a que de los perros. La familia denunció que en el distrito existen gran cantidad de perros callejeros, sin embargo nunca imaginaron que estos provocarían tal desastre. Ahora solo piden al alcalde distrital tomar cartas en el asunto y exterminar a estos canes callejeros que devoraron a sus animales y estuvieron a punto de acabar con sus vidas. Y luego de este brutal ataque de la jauría de perros en el distrito de Mariano Melgar, el burgomaestre de este distrito asegurado, que se capturará a los canes callejeros para ser eliminados inmediatamente antes de lamentar pérdidas humanas. El ataque de una jauría de perros callejeros a una pequeña granja familiar fue la gota que derramó el vaso. Edwin Martínez, alcalde del distrito de Mariano Melgar, fue tajante al señalar que ejecutará de inmediato la captura y eliminación de los perros callejeros en todo el distrito. Entonces hay que tomar medidas ya radicales, como general, porque si hoy han destruido, digamos, todo el galinero, los conejos de alguna vecina, van agregir a un ciudadano, el día de mañana van a salir nuevamente por las arterias del distrito a causar no solamente a los animales, sino también a los niños o a los ancianos de nuestro distrito. El burgomaestre invocó a las autoridades de salud y a los demás alcaldes de la ciudad a tomar medidas de inmediato, antes de lamentar pérdidas humanas o posibles contagios por rabia. Definitivamente, yo creo que aquí se debemos de cobardías y de paralelías, y todos asumir esa responsabilidad, empezando con salud, ¿no? Aquí el tema es muy grave, salud debe tomar la batuta y eso, y todas las autoridades, todos los alcaldes de los municipios locales, debiéramos ponerlos a la batuta de este tema, capturar los perros, y luego si nadie los recogen, y si los recogiese a alguien, que firme un muerto de compromiso natural, van a tener perros dentro de su casa, y no al intemperio, exponiendo el riesgo a la población. Asimismo, se dirigió a sus principales detractores, quienes los censuraron por promover esta iniciativa, señalando que solo ponen obstáculos y no soluciones ante la gravedad de la situación, ponen riesgo a la población. Vuelvo yo a exhortar, de verdad, aquí no hay temor a los defensores de los animales, porque yo también no soy un poco de los defensores de los animales, ¿no? Ahora, ¿quién va a defender a ese señor que ha sido morrido, que ha sido expuesto al peligro? ¿Quién va a defender la vida de los demás animalitos? Porque el perro por rabia, de verdad, sí o sí va a seguir atacando, y vuelvo a repetir, no lo quise volver a decir, porque he sido muy censurado y o algo así, pero les gusta más que usted, no es que el perro, no es que la rabia mía. En las próximas horas, el grupo maestre pondrá en operatividad el canil del distrito, y un equipo de veterinarios preparados para capturar a todos los canes callejeros, que finalmente, luego de una evaluación, serán ejecutados mediante la eutanasia.